Bueno amigos de Locos por el CarAudio, les tenemos una gran sorpresa y tenemos una dinámica para ustedes, para que se puedan ganar esta caja acústica ventilada, que se compone por dos subwoofers de la marca mexicana CrackAudio, que valga el comentario, es patrocinador de nuestro canal. Si quieres saber qué tienes que hacer para ganártela, tienes que seguir los siguientes pasos. Si estás viendo este video en el canal de YouTube, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y realices una captura de pantalla. Una vez hecho esto, te vas a nuestro Facebook, a la página de Locos por el CarAudio, donde encontrarás este mismo video. En la parte de los comentarios vas a poner la captura de pantalla que acabas de hacer del canal de YouTube. Después tienes que invitar a tus amigos a que hagan lo mismo que hiciste tú. Suscribirse, activar la campanita y realizar la captura de pantalla. Una vez hecho esto, se van a tu comentario en Facebook y responden en tu imagen con sus capturas, dándote tu like. Recuerda que el ganador será quien tenga más comentarios, más capturas y más likes. Si estás viendo el video desde Facebook, te invitamos a que nos visites en el canal de YouTube, te suscribas, actives la campanita, realices la captura de pantalla y nos regales tu captura en los comentarios de este video. Después invita a tus amigos a que hagan lo mismo, que se suscriban al canal, activen la campanita y hagan la captura de pantalla y te apoyen en tu comentario con el like y con su captura. Esta dinámica por el momento es para la República Mexicana y la vigencia será de hoy lunes 25 de mayo al viernes 29 de mayo a las 2.30 de la tarde. Recuerda que el ganador será quien tenga más likes y más capturas de pantalla de que se hayan suscrito a nuestro canal de YouTube. Mucha suerte a todos, nos vemos. Necesito uno de esos. Quiero darle un agradecimiento muy especial al taller Unlimited Car Audio y Seguridad que nos apoyó con la elaboración de esta caja acústica que les vamos a regalar Gracias por ver el video